tema. Omen. Beba Kasha. Hagamos tefilá. Barucata Yahweh Elohim Melecholam. De Shengadoya Shohamashia. Abba Kaddosh. Toda rabia porque tú eres bueno y nos permite, Abba, reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Abba Kaddosh. Ciertamente tú eres bueno y tu gran compasión es para siempre. Te pedimos también por la restauración de la salud de nuestro amado Rue Javier. Abba Kaddosh. Beba Kasha. Síguelo levantando, Abba, con más fuerza y más poder, Abba, para llevar la bendita Torah a todos los rincones de la tierra, Abba Kaddosh. Te damos toda rabia por la vida de Rue Abba Kaddosh y sabemos que en tu tiempo, bendito Yahshua Hamashia, que estará pronto acá con nosotros, Abba. Bendice al siervo, Abba. Bendice a su familia, Abba Kaddosh. Con todo tipo de bendiciones, Abba. Toda rabia te damos, Abba, porque tú eres bueno y nos escuchas solo porque tú eres bueno. Toda rabia Yahshua Hamashia. Omen. Beomen. Omen amados a Him. Si están de pie, beba Kasha. Tomen todos los asientos. Bueno, antes de comenzar el estudio, vamos a leer el Salmo 19. Es el Salmo que el Eterno puso en mi corazón para este estudio. Vamos todos al Salmo 119. Con gozo vamos todos al Salmo 19. Y leamos todos en altavoz. ¿Ven? Con gozo. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan el esplendor de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Con fuerza a todos. La Torah de Yahweh es que perfecta que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñarían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh roca mía y redentor mío. Aleluya. Bendito es el Abacado Shahin. Ese salmo es precioso. Es hermoso este salmo. La Torah de Yahweh es perfecta. Y lo que es perfecto no es abolido ni debe ser cambiado. Amén. Como dice la palabra maldito el que la añade y le quita a la Torah de Yahweh. Bueno. El tema que le quiero compartir a Maosahim Mahayot en este día se titula Acordaos de la Torah. Acordaos de la Torah. Ya ven porque leímos este salmo. Acordaos de la Torah. Bueno. Este título a Maosahim lo basé más bien en Malaquías. Vamos todos al profeta Malaquías que ya nos ha sido ministrado que el profeta no conocemos el nombre no se llamaba Malaquías Malaquí significa mensajero. En Malaquías 4 verso 4 dice lo siguiente Malaquías 4 verso 4 es el último libro del antiguo pacto Dice Acordaos de la Torah de Moshe mi siervo al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces de aquí saqué el título de este tema Acordaos de la Torah. En este caso Acordaos de la Torah de Moshe la Torah de los lindada por ciertamente a través del siervo Moshe. Bueno. Sabemos todos que desde Malaquías pasaron alrededor de 400 años entre esta profecía y Yahshua Hamashiah. Ahora durante este tiempo o sea el tiempo de Malaquías o sea que el profeta aquí en Malaquías estaban bajo el control persa o sea de los medios persas. Ahora los persas habían dejado o sea en este caso que los judíos pues los yahudín nuestros antepasados regresaran a a juda o sea a la tierra de Israel en lo que concierne a juda a juda ahora acordémonos de eso que el orden en el tanakh o sea en la biblia en el tanakh no es cronológico ven no es cronológico porque en el orden correcto o sea ciertamente inclusive en el en el en la tanakh hebrea o sea en el hebreo Malaquías no es el último libro el último libro sería crónicas y con todo y eso no está cronológicamente organizado pero en el orden correcto los sucesos de Estras y Nehemias sería prácticamente ya lo último o sea en lo que concierne a a lo que es la cronología en el antiguo pacto en el antiguo pacto ven ahora vuelvo a repetir desde Malaquías el ojín no habló a su pueblo por medio de que de profetas ya después vino Juan el Bautista Juan hijo de Zacarías Yohanan Ben Zacarías bueno pero ya en lo que concierne al antiguo pacto antes de Yashua vemos que está la profecía y entonces viene lo que concierne a Esdras y Nehemias ahora los tres personajes por así decirlo principales de estos libros de Esdras y Nehemias sería Sor Babel que fue un gobernador de Judea está Esdras que fue un escriba de la Torah y Cohen Esdras y por último Nehemias que fue un líder pero si ven que en ningún momento dije profeta Según el conteo de Casa de Judá Malaquías o sea lo que concierne al 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 libro de Malaquías pues fue narrado alrededor o sea estos sucesos más bien fueron alrededor del año 3408 o sea según la tradición judía 3408 porque ellos ciertamente no eran como que antes del Mesías y después del Mesías no es simplemente todo corrido 3408 pero para no hacernos confusión voy a hacer los años basados en digamos antes de Mashiach y después de Mashiach para no hacernos leer bueno los hechos de Esdras y Nehemias fueron alrededor más o menos o sea porque hay ciertas cuentas que no no son exactas porque ciertamente no lo dicen no nos vamos a poner a inventar pero fue alrededor de una década después de los años de de Malaquías o sea lo que concierne a los hechos de Esdras y Nehemias ahora vamos al libro de Esdras vamos al libro de Esdras ven el libro de Esdras Esdra significa ayuda es mi ayuda Esdras ayuda mi ayuda viene de Yahweh hizo los cielos y la tierra es rime en Yahweh vamos a Esdras a capítulo uno y voy a leer el verso número uno Esdras uno verso uno dice la palabra del eterno en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías despertó Yahweh el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Yahweh el Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Yerushalayim que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Elohim con él y suba a Yerushalayim que está en Judá y edifique la casa a Yahweh el Elohim de Israel él es el Elohim la cual está en Yerushalayim ¿Ven? Bueno esto este rey Ciro pueden poner si están anotando este es Ciro segundo rey de Persia o sea Ciro segundo fue un Ciro primero años antes este es Ciro segundo rey de Persia este es el Ciro del cual se habla en Isaías 45 1 pueden poner como referencia ese es el Ciro que se habla en Isaías 45 verso 1 bueno este rey reino del año 559 antes de Mashiach hasta el año 530 antes de Mashiach y el primer grupo de los cautivos que salen hacia Yerushalayim Jerusalén Yerushalayim es en el año 538 antes de Mashiach antes de Mashiach ese primer grupo de cautivos sale con quien con Zorobabel sale con Zorobabel bueno ahora vamos aquí mismo a Esdras vamos al capítulo 6 vamos al capítulo 6 con gozo es Esdras 6 bueno ciertamente lo que hemos leído es la enemía sabemos que hubo oposición para construir el templo y ciertamente pasó tiempo o sea no pensemos que los hechos de Esdras y Emías fue un año o dos años fue bastante tiempo en verdad vamos a ir viendo bueno entonces aquí en Esdras 6 aquí ya no es el rey Ciro aquí es el rey Darío dice el 6 1 entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia y libro en el cual estaba escrito así memoria en el año primero del rey Ciro el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de los Inglas cual estaba en Yerushalayim para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes su altura de 60 codos y de 60 codos o anchuras y bueno ahí sigue el relato bueno aquí el rey Darío busca en los archivos el edicto del rey Ciro II y para referencia este rey Darío reino del año 522 antes de Mashiach hasta el año 486 antes de Mashiach repito 522 antes de Mashiach y 486 antes de Mashiach bueno en Esdras capítulo 7 vamos para allá la vuelta de la hoja aquí vemos otro rey vemos otro rey aquí está Artajerges el rey Artajerges probablemente haya sido Artajerges primero porque hubo Artajerges segundo es muy probable que este haya sido Artajerges primero por la cronología de la historia bueno dice pasadas estas cosas en el 7 1 Esdras dice pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges rey de Persia Esdras hijo de Seraías hijo de Asarías hijo de Isías bueno sigue el relato voy a leer el 6 dice este Esdras subió de Babilonia era escriba dirigente en la Torah de Moshe eso les comento al principio que era un escriba de la Torah que Yahweh el lojín de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Yahweh su elojín estaba sobre Esdras aleluya bueno entonces como les comentaba Esdras era escriba y era también Cohen ahora desde el rey Ciro o sea como ven hasta Artajerges primero habían pasado ya ciertamente varios años no un año ni dos años porque a veces se lee y no tenemos en cuenta los tiempos pero ya habían pasado bastante tiempo ahora en Neemías vamos al libro de Neemías el libro que le sigue el libro de Neemías después vamos a regresarnos a Esdras pero bueno vamos ahorita a Neemías vamos al libro de Neemías todos el capítulo 8 el capítulo 8 Neemías 8 aquí Esdras lee la Torah en el mes séptimo en el mes séptimo ciertamente celebramos las preciosas fiestas de otoño de la Bacadosh lo que concierne a Yom Truah a Yom Kippur y a la preciosa fiesta de Sukkot bueno dice el verso lo venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torah de Moshe la cual Yahweh había dado a Israel Amen ahora vamos a ver aquí en este mismo capítulo en el verso 14 como el pueblo se había olvidado de la Torah pues ellos fueron a Cautiverio a Babilonia y ciertamente estaban ya regresando y se habían olvidado de la Torah de Yahweh vamos a ver el 14 dice y hallaron escrito en la Torah que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en Sukkot en Sukkot en cabañas no tabernáculos lo correcto es Sukkot que traduce a cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo entonces aquí vemos que se olvidaron de las fiestas y entonces podemos que podemos ver acá que si se olvidaron de Sukkot es muy muy mucho probable que se hayan olvidado de las fiestas anteriores de Yom Kippur de Yom Truah de ya vemos después en las fiestas de primavera Pespesa Hamatzot Membikurim la preciosa fiesta de Shavuot etcétera entonces se habían olvidado a Him a Hayot de la bendita Torah de Yahweh bueno ahora aquí en Neemías en el mismo capítulo 8 verso 17 al 18 dice lo siguiente y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sukkot y en Sukkot habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande es que las fiestas del eterno traen gozo y leyó Esdras en el libro de la Torah de Elohim cada día desde el primer día hasta el último día e hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día porque la fiesta de Sukkot que está en Levítico 23 es siete días más uno por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según aquí dice el rito o menos más bien según el mandamiento pero bueno y el octavo día a ver amados ajim los que ya han estado un tiempo el octavo día de Sukkot o sea por tradición como se le dice a ver les doy tres segundos Hat Stein Shalosh ¿omen? Sin Hatora o men así mismo Sin Hatora la alegría de la Torah bueno ahora vemos acá o sea ¿qué podemos resumir de acá? se olvidaron por completo ajim estuvieron mezclados ¿ven? estuvieron mezclados y ciertamente las mezclas traen malas consecuencias pero bueno eso es para otro otro momento bueno ahora vamos de vuelta a Esdras vamos al capítulo 9 vamos a Esdras vamos al capítulo 9 vamos aquí a ver el verso 1 ¿ven? vamos a ver algo rapidito sobre sobre esta mezcla ¿ven? dice aquí Esdras 9 1 acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los koanín en tu biblia a lo mejor dice sacerdotes lo correcto es koanín y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos eteos fereceos jebuceos amonitas moabitas egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje kadosh ha sido mezclado con los pueblos de las tierras vuelvo a leer y el linaje kadosh ha sido mezclado con los pueblos de las tierras que el eterno aborrece las mezclas ¿ven? lo pueden buscar en Levítico 19 eso está en la Torah ¿ven? dice y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado eso es una desgracia cuando los líderes ciertamente dan mal ejemplo al pueblo bueno entonces ciertamente aquí hubo mezcla ahora aquí adelantito en Esdras 10 vamos a ver ¿qué? confesión de pecados vamos a ver confesión de pecados inclusive aquí Mintanach dice el pueblo confiesa sus pecados entonces aquí en el capítulo 10 de Esdras dice lo siguiente mientras oraba Esdras se hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Elohim se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente ¿ven? entonces aquí hubo ¿qué? confesión de pecados ¿ven? ahora ya para es decir vamos entonces a Neumías 1 ya vemos que aquí ya se habían olvidado ¿ven? hicieron confesión de pecados pero aquí ya se habían olvidado ¿ven? ¿cómo lo sabemos? bueno vamos a leer aquí en Neumías 1 y sabemos que de Esdras a Neumías pasaron alrededor de unos 13 años ¿ven? entre los cautivos que subieron a Yerushalayim con Esdras y después con Neumías ahora dice aquí Neumías 1 voy a leer desde el tercer 1 dice palabras de Neumías hijo de Asalías aconteció en el mes de Kislev en el año 20 estando yo en Susa capital del reino eso es en Babilonia que vino Hanani uno de mis hermanos con algunos barrones de Judá y le pregunté por los judíos Yodim que habían escapado que habían quedado que habían quedado de la cautividad y por Yerushalayim y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Yerushalayim derribado todavía y sus puertas quemadas a fuego cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del lojín de los cielos ¿ven? esto ciertamente es una desgracia porque el pueblo había confesado sus pecados y en vez de seguir la Torah antes no o sea como que se olvida y ciertamente se van en posse de sus propios caminos y ¿dónde queda la Torah? ¿dónde queda la Torah? ¿no se acordaron de la Torah? ¿no se acordaron de la Torah? bueno ahora para resumir ya más o menos lo que vamos viendo porque si lo quieren poner en este breve resumen nuevamente el primer grupo que regresó del cautiverio con Sor Babel eso está en Esdras 1 y 2 o sea Esdras capítulo 1 y capítulo 2 ¿por quién? por el rey Ciro ¿ven? el rey Ciro segundo alrededor del año 538 antes de Mashiach segundo grupo con Esdras alrededor del año 458 antes de Mashiach eso lo vemos nuevamente en Esdras capítulo 7 ¿por quién? ciertamente fue un decreto del rey Artajerges primero bueno Artajerges 1 después con Neemías alrededor del año 445 antes de Mashiach también por el rey Artajerges primero bueno ciertamente aquí en Neemías vamos a adelantar un poquitito aquí en Neemías ya después lean estos libros son muy interesantes porque es el tanag esta palabra vamos a Neemías 6 vamos al verso 15 6-15 entonces aquí termina el muro la reconstrucción del muro en 52 días a pesar de que hubo oposición a pesar de que hubo oposición entonces dice en Neemías 6 15 fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elun en 52 días entonces ¿era posible hacerlo? sí era posible con la ayuda de Elun todo es posible ¿amén? aleluya todo es posible entonces volvemos entonces a Neemías 8 vemos que nuevamente aquí Esdras lee la Torah en Neemías 8 ¿amén? en Esdras 9 vuelven a no perdonen no en Esdras en Neemías Neemías 9 Neemías capítulo 9 vuelven a confesar sus pecados nuevamente vamos a ver aquí en el 9 voy a leer desde el verso 1 dice el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres ¿amén? entonces confesaron confesaron los pecados de nuevo ¿acaso ya no lo habían hecho en Esdras 10? entonces vemos Esdras 10 Neemías 9 confesión de pecados entonces vemos que eso es algo recurrente con el pueblo o sea confesaron los pecados y se desvía confesaron los pecados y se desvía y vamos a ver otras cosas pero bueno miren en Neemías 10 inclusive aquí a la vuelta de la hoja en Neemías capítulo 10 el pueblo hace una promesa que tremendo hacen una promesa de que guardarían la Torah de Yahweh que tremendo aquí en Neemías 10 vamos al verso 28 dice y el resto del pueblo los cohanín levitas porteros y cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la Torah de Elohim con sus mujeres sus hijos e hijas todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus ajín hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la Torah de Elohim que fue dada por Moshe siervo de Elohim y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos decretos y estatutos de Yahweh nuestro Adón aquí hicieron promesa acaso si vamos a la Torah si se recuerdan cuando el pueblo ciertamente dijo que lo harían o sea que guardarían la Torah aquí ciertamente fue algo como parecido aquí fue algo ciertamente muy parecido ahora vamos aquí a Neemías 13 ya para ir terminando aquí con estos preciosos libros aquí en Neemías 13 vemos que que pasa siguieron transgrediendo la Torah que tremendo pero no los juzgamos son medidas fueron juzgados pero queremos llegar a un punto pero ciertamente es lo que dice acá ahora en Neemías 13 voy a leer desde el verso a ver permítanme voy a leer el verso 15 desde el verso 15 voy a leer algunos versos Neemías 13 15 dice en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en Shabbat en el día de reposo y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga y que traían a Yerushalayim en días de Shabbat o sea días de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo el día de Shabbat a los hijos de Judá en Yerushalayim estaban permitiendo esto y el 17 y reprendía a los señores de Judá y les dije que mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de Shabbat no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de Shabbat el día de Shabbat aquí ya se nos ha ministrado que es un mandamiento es una señal y es un pacto es muy importante guardar el día de reposo no es para salvación pero es obediencia a Omen 19 sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Yerushalayim antes del día de Shabbat dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Yerushalayim un y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no volvieron el día de Shabbat ¿ven? que tremendo el celo de este varón así tenemos que ser todos ¿ven? muy celosos de la bendita Torah ¿ven? ahora miren desde el verso 22 prácticamente hasta el final ya después lo pueden ustedes leer y vemos que ciertamente sigue el relato pues de lo que concierne a la transgresión o sea que se estaba haciendo y nuevamente todos esos sucesos ahí pasaron ya después del tiempo en el cual el profeta de Malaquías profetizó ahora después de este imperio según la historia eso lo pueden ustedes verificar ya despuésito de Shabbat si estamos en Shabbat ciertamente entonces hay que ciertamente tener mucho discernimiento con lo que se busca ¿ven? en Shabbat estudiamos la palabra ¿ven? entonces bueno eso después lo pueden ustedes buscar pero cae el imperio persa el imperio medio persa cae por Alejandro Magno muchos lo conocieron como Alejandro el Grande pero bueno Alejandro Magno este conquista a Judea y a Samaria alrededor del año 332 antes de Mashiach 332 antes de Mashiach luego muere a una edad relativamente joven y se divide el imperio griego es dividido ¿en cuánto se dividió? miren los audios del libro de Daniel si me han dado recuerdo son 7 audios en la página de Shabbat 132 es muy amoso ese libro muy profético y muy interesante ¿quieren saber más sobre sobre esto? escuchen esos esos audios o miren los videos les va a ser de mucha bendición bueno entonces el imperio griego es dividido los Seleucidas conquistan entonces a Yerushalayim los Seleucidas es una digamos de esas de esas divisiones pues con que se dividió el imperio griego entonces Yerushalayim formaba formaba parte de lo que se conocía como Egipto tolemaico y los Seleucidas entonces conquistan por así decirlo a Yerushalayim de estos otros este otro grupo de griegos pues ahora durante este periodo Amado Sahin fue lo que se conoce como el periodo helenista o helenístico en lo que concierne a Grecia ciertamente ya pasa después de la muerte de Alejandro Magno a Grecia se le conocía originalmente como Helas H-E-L-L-A-S Helas entonces helenista traduciría así alguien que usa el lenguaje griego alguien que usa el lenguaje griego ahora uno de los Seleucidas por así decirlo reyes Seleucidas que fue de gran problema gran 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 problema para Israel fue Antíoco cuarto o sea el número cuatro Epífanes Antíoco cuarto Epífanes en nuestro mejor reno ministro en esos audios de Daniel Epífanes fue un título asumido por él el ilustre el ilustre fue alguien muy malvado para el pueblo vamos a Daniel vamos en el capítulo con gozo vamos al libro de Daniel vamos al capítulo once Daniel once y vamos a ver que aquí en las profecías de Daniel ciertamente está el tiempo o sea aparte del tiempo ya después de Ezra Neemías o sea ciertamente después de Malaquías vemos que aquí hay ciertamente profecía también para esos tiempos entonces vemos aquí en Daniel once vamos a leer aquí también vamos a leer el verso número tres verso número tres dice se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad Alejandro Magno ahí se está refiriendo a Alejandro Magno ahora en el verso cuatro dice pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos fuera de los generales porque ciertamente Alejandro Magno si más no recuerdo no dejó descendencia entonces fue digamos a los generales a los generales ahora en aquí mismo en Daniel once veintiuno Daniel once veintiuno Daniel once verso veintiuno aquí en ese mismo capítulo dice y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos o sea con intrigas con engaños este era Antíoco Epífanes o sea Antíoco el Antíoco el cuarto Epífanes ¿ven? ahora este personaje reinó desde el año 215 antes de Mashiach hasta el año 164 antes de Mashiach nuevamente 215 al 164 antes de Mashiach bueno este personaje hace guerra contra la Torah así tal cual contra la Torah entonces imagínense ustedes guerra contra el Lojín bueno aquí en Daniel 11 28 vamos a ver aquí este verso dice y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto Kadosh hará su voluntad y volverá a su tierra entonces sigamos aquí que hizo guerra contra la Torah contra la Brit Milá ¿ven? que está en la Torah ciertamente entonces todos aquellos que dicen no la circuncisión ya no es un antíoco epífanes este personaje es un prototipo de la antimachía ya reno nos ministró y ciertamente es así entonces ha habido varios antimachíac a través de la historia ya se nos ha ministrado entonces el que ven dicen la Torah ya no la circuncisión ya no es un antimachía es un antíoco epífanes y vamos a ver algunas cosas que ciertamente este personaje no uff era bien perverso bueno aquí en el verso 29 porque estamos estudiando esto porque quiero establecer un contexto ¿me quiero establecer primero un contexto bueno en el 11 29 dice lo siguiente al tiempo señalado volverá al sur mas no será la postrera venida como la primera ahora este personaje fue egipto a conquistarlo pero su paso fue bloqueado por los romanos fue bloqueado por los romanos ahora este antíoco no quería ciertamente guerra con roma entonces sufre que una grande humillación se siente humillado por no poder lograr su cometido y en su regreso pasa por judea y que es lo que hace este esta persona profana el templo así tal cual profana el templo vamos a ver aquí entonces en el verso 30 dice porque vendrá contra el naves de quitín aquí en ese contexto quitín sería roma y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto kadosh nuevamente y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto o sea el pacto kadosh entonces se contristará fue humillado se enojará contra el pacto kadosh la torah la circuncisión el pacto se entenderá con quién se entenderá con los traidores que dejan la torah así tal cual porque desafortunadamente siempre ha habido traidores en el pueblo no seamos nosotros esos no 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 si fieles a la torah amados ajín y los amigos amigas que pronto ya guarden torah que sean parte del pueblo de israel entonces vemos acá vamos al verso 31 y se levantarán de su parte tropas que profanarán el 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 o sea el templo y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora entonces el continuo sacrificio de la tarde y la mañana ven ese personaje sacrifica un cerdo y eso vamos a reprender eso pero ciertamente sacrifica a un cerdo en el altar del templo un animal inmundo en el altar del templo el 25 de diciembre a que le suena eso a que le suena exactamente así es a la navidad ven a la navidad que muchos por ignorancia todavía celebran no eso es satánico eso eso hay que dejarlo la navidad no está en la torah y eso nuestro machiak no nació el 25 de diciembre absolutamente no él nació ya serán administrado en la preciosa fiesta de Sukkot que es entre los meses de septiembre y octubre no el 25 de diciembre hombre eso es una eso es una mentira de Roma hombre entonces salgan de Roma los que todavía estén en Roma salgan de Roma pronto porque Yahshua viene pronto bueno en Daniel 11.32 dice lo siguiente con lisonja seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará entonces ciertamente el pueblo que conoce a Elohim aquí en ese contexto eran los macabeos la rebelión de los macabeos este relato ya de los macabeos muchos ya conocen que fue escrito en los libros de utero canónicos primera y segunda de macabeos pero bueno no vamos a por así decirlo a ir más allá bueno este personaje y la muerte de este de este impío o sea murió loco así murió loco lleno de demonios murió loco hay otra tradición que eso ciertamente está en los macabeos de que tiene una muerte o sea terrible terrible y tal vez no no sería lo más conveniente leerles ese relato pero sepan que resumiendo o sea un traidor o sea muere tiene una muerte ciertamente terrible y más muerte espiritual o sea porque una eternidad en el lago de fuego uy yashohamashiah reprindad ciertamente todo mal hombre pero ciertamente el que traiciona la Torah dice el Tanaj no lo digo yo dice el Tanaj que ahí llegará algo que fue destinado para Hasatán y sus ángeles yashohamashiah les reprenda van a haber personas allí por rebeldes por traidores a la Torah pero tú y yo mantengámonos fieles aleluya o menos si ciertamente nos mantenemos fieles ahora les comentaba esto durante este tiempo fue de gran corrupción en la tierra o sea en Erech Israel fue mucha corrupción después del imperio griego Roma conquista a Jerusalén en el año 63 antes de Amashiah por el general Pompeyo por el general Pompeyo durante estos tiempos de Grecia Roma se hicieron gimnasios en Erech Israel balnearios o sea en gimnasios para que tengan un contexto iban desnudos esa gente digamos a hacer negocios y cosas de esas terrible terrible en la tierra de Erech Israel hubo una gran gran corrupción miren había judíos que se ponían nombres griegos aquí entonces se refiere a lo o sea prácticamente como dicen en el libro de Daniel a los que abandonan el pacto se ponían nombres griegos un ejemplo el nombre de Yehoshua lo convertían en Hazón así tal cual el nombre de Yehoshua que traduciría a Josué se cambiaba en el nombre de Yehoshua el nombre precioso por Hazón J-A-S-O-N Jason Hazón hubo un Sumo Cohen desde el año o sea que fue Sumo Cohen desde el año 175 al 171 antes de Mashiach que se cambió hacia el nombre así tal cual un Sumo Cohen este Sumo Cohen fue hermano de Onías III de Onías III en Daniel 11.23 ahí que estamos acá 11 perdón 11.22 no 11.23 Daniel 11.22 dice las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua será del todo destruido junto con el príncipe del pacto el príncipe del pacto ciertamente es el Sumo Cohen entonces este Onías III según la tradición fue alguien justo o sea que se opuso a la helenización de Judea entonces aquí hay ciertamente varias tradiciones según Flavio Josefo al morir Onías III por lo que su hijo era muy pequeño entonces Hazón toma el lugar de Sumo Cohen pero lo más tremendo es esto miren miren hasta donde llegaba la corrupción que este Antíoco hacía como una especie de ofertas de trabajo de Sumo Cohen o sea a quien diera más tributo al gobierno se le auxilia o sea como que a ver tú 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 aquí tenemos los candidatos para Sumo Cohen a ver cuánto das tú para mi gobierno tú das tanto a ver tú cuánto das tú no tú das tanto tú gano tú das tanto tú que das más tú eres vas a ser Sumo Cohen así tal cual la jima así era la corrupción entonces bueno entonces quedemos acá viene Roma para mucho pueblo no guardaba la Torah y otros solo guardaban que Takanots mandamientos de hombres en el caso de la época mandamientos rabínicos ¿y dónde queda la Torah? ¿dónde queda la Torah? qué tremendo ahora en el tiempo que Yahshua Hamashia nuestro gran Adón nace es un tiempo de gran perversión de la Torah es un tiempo de gran perversión ajín vamos a Gálatas vamos al nuevo pacto vamos a Gálatas vamos a Gálatas 4 vamos a Gálatas capítulo 4 vamos a ir al verso número 4 Gálatas 4 4 con gozo ¿ven? bueno dice Gálatas 4 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley aquí se refiere a la ley oral la ley oral lo pueden anotar en Sutanaj es la ley oral aquí durante ese tiempo ¿por qué? porque había perversión o sea a la Torah o sea aquí la ley oral estaba en su máximo en su apogeo entonces Yahshua nace durante ese tiempo ahora sabiendo esto sabiendo que ya venía perversión porque vemos desde los tiempos de Malaquías hay muestras que confesaban pecados y se olvidaban de la Torah confesaban pecados y se olvidaban de la Torah o sea etcétera etcétera vinieron los después de los pueblos vinieron los griegos los romanos o sea etcétera etcétera y vemos que el pueblo no aprende ¿no ven? y hoy por hoy estamos igual tal vez peor esperemos que no ¿no ven? pero miren en Mateo 5.17 que es un verso que ya uff creo que no leí ya no sabemos de memoria y que bueno ¿no ven? que bueno ahora en Mateo 5.17 quiero establecer prácticamente este contexto ¿para qué? porque Yahshua HaMashiach la profesión de nuestro gran Adón aquí en la Tierra se mueve a nuestro de carta entero maestro maestro él es maestro de maestros no enseñó Torah en las sinagogas él es maestro de maestros ¿ven? ahora entonces ¿qué vemos aquí? Mateo 5.17 ¿no penséis que he venido para abrogar la ley la Torah? o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir ok perfecto dice que Elohim no vino o sea que él no vino a pervertir o a dar la mala interpretación a la Torah ese es el contexto de acá él es maestro de maestros aquí él estaba dando se conoce como el sermón del monte pero es una administración le estaba ministrando aquí a muchas personas entonces él no vino a dar la incorrecta interpretación a la ley a la Torah sino a darle la correcta interpretación nuevamente aquí es él no vino a pervertir o sea a dar la mala interpretación a la Torah sino a dar su correcta interpretación ¿por qué? porque ya se les había olvidado se repite la historia ya se les había olvidado lo mismo que vimos en Esdras y Enías y en estos tiempos o sea la historia se repite pero hay un remanente hoy bendito es el Abacadosh y aquí estamos bendito es Yahweh y sáltale al Abacadosh estamos acá el Eterno nos llamó ajín porque él es bueno hombre no porque lo merezcamos es un privilegio ajín estar acá a ver la verdad haber conocido su precioso nombre su bendita Torah es un privilegio de aquí al infinito seamos fieles ajín seamos fieles a Yahweh primeramente fieles a nuestra vigilada a nuestro roe ahora en Mateo nuevamente aquí en el libro de Mateo en este capítulo 5 vamos a ver que ya después del 17 por ejemplo aquí en el 21 dice oíste es que fue dicho oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio ahora en el 22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego entonces vemos acá a ver pueden subrayar oíste es que fue dicho y en el 22 pero yo os digo vamos a ver que se repite esto varias veces vamos al 27 oíste que fue dicho no cometerás adulterio ahora el 28 pero yo os digo nuevamente ahora el 31 también fue dicho 32 pero yo os digo dijo nuestro don Yashua HaMashiach ahora el 33 además habéis oído aquí además habéis oído porque esta se refería a la Torah oral pero ahora el 34 dice pero yo os digo ¿omén? entonces en el 43 oíste es que fue dicho y en el 44 pero yo os digo ¿por qué? nuevamente porque él vino a dar la correcta interpretación a la Torah porque había sido ¿qué? pervertida ¿por qué? por mandamientos rabínicos paganos o sea helenistas etc es una perversión tremenda entonces una de las ciertamente el plan de redención de nuestro Yashua HaMashiach por el cual somos salvos tú y yo por la sangre bendita de nuestro Yashua HaMashiach ¿omén? pero una de sus misiones fue enseñar la Torah pues enseñarnos la Torah ¿salir de qué? de la ignorancia enseñar la Torah salir de la ignorancia de la que desafortunadamente muchos no quieren salir hoy es tremendo te revela su nombre su bendita Torah y no, 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 no no, no no, eso no se funcionó ya no no, no, no quieren seguir ignorantes que tremendo miren solo amigos y amigas solo con la bendita Torah gracias a Yashua la santificación es posible si no tuviésemos la Torah ¿cómo nos santificamos? ¿cómo? aquí la bendita Torah nos habla de que las cosas que le agradan al Eterno y las cosas que no le agradan me agrada yo que guardes el Shabbat o men Abba guarda el Shabbat quiero que te circuncide me circuncide quiero que comas kosher yo como kosher aleluya pero ¿cómo sin la Torah? o men sin la Torah no podríamos saber lo que es lo que es pecado o men es muy importante ahora nuevamente ahí miren no hay nada nuevo debajo del sol no hay nada nuevo la historia se repite como en los tiempos como en los tiempos de Noaj si se recuerdan lo que dijo Shalom Salomón inspirado por Roja Kodesh ¿qué es lo que fue? lo mismo que será que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol Ecclesiastes 1.9 ahí lo pueden leer entonces ¿qué vemos acá? tiempos de Noaj corrupción durante reyes de Israel ¿qué hubo? corrupción todos los reyes de Israel no honraron a Lujín la gran mayoría de los reyes de Judá lo mismo unos poquitos solamente cautiverio durante el cautiverio ¿qué hubo? ¿por qué el cautiverio? la corrupción vemos los tiempos de las enemías hubo corrupción crece a Roma durante esos tiempos corrupción hoy corrupción del pacto nuevamente no la secundición ya no no el Shabbat ya no corrupción del pacto no la Torah ya no no el nombre es un nombre pagano corrupción corrupción la historia se repite en los tiempos de hoy yo diría que es cuando hay más corrupción del pacto y eso que bueno vimos aquí el tiempo que hubo entre esas enemías entre el tiempo de Yahshua HaMashiach en algunas cosas ciertamente pudiésemos hablar muchísimo más hay mucho más que hablar al respecto eso simplemente fue un breve resumen de eso si no estuviéramos aquí mucho tiempo hay decenas de miles de religiones no sé tal vez cientos de miles hay más de 8 billones de habitantes en el planeta ¿dónde están los guardadores del pacto? ¿dónde están? aquí estamos aquí estamos aleluya gózate ahí donde estás exalta al Eterno con todo tu corazón porque Él te llamó porque mire que hay personas afuera que no ven esta preciosidad esta verdad no la ven pero tú sí exalta al Eterno agradecele cada segundo de tu vida porque nos llamó porque Él es bueno bendito es su nombre un remanentito un remanentito la palabra se cumple si Israel fuese como las arenas del mar tan solo el remanente será salvo ¿dónde está esa cita? ¿dónde está la cita? a ver rápido Romanos 9.27 que bueno que te la sabes Romanos 9.27 si dijiste Isaías 10.23 también está ahí ¿aleluya? entonces si no eres guardador del pacto ¿qué estás esperando? injértate a Israel ¿qué esperas a que Yeshua te lo revele? ya está escrito en la Torah ya está escrito en la Biblia y además Él viene pronto y ya podría ser demasiado tarde entonces haz arrepentimiento rápido rápido vengan los pies del Elohim de Israel es una gran bendición guardar la Torah el pueblo ya se ha ministrado que siempre ha sido rebelde pues lo vemos otra vez leyendo el Tanaj la Biblia pero que Elohim Yahweh nunca nos diga que tú y yo somos rebeldes ¿por qué? por olvidarnos de la Torah acuérdate de la Torah que yo me acuerde de la Torah siempre la Torah es eterna es para siempre Salmo 119 44 guardaré tu Torah siempre para siempre y eternamente eso es un voto todos los Shabbat bendito el Eterno cuando la Kihila allá en Tehuacán estaba abierta por así decirlo todos los días de Shabbat los sábados en la mañana el Saquen leía varios versos de este Salmo 119 Salmo precioso y uno de los versos que se leía era este todos los días de Shabbat es algo muy hermoso la Torah de Yahweh es perfecta lo vimos en el Salmo 19 que leímos antes de comenzar la Torah de Yahweh es perfecta que restaura el alma testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo entonces solo los guardadores del pacto somos los verdaderos testigos de Yahweh como dijo Roy así como lo escuchaste solo los guardadores del pacto somos los verdaderos testigos de Yahweh no es la religión del diablo no Yahshua Hamas ya reprenda eso y si perteneces ahí no te ofendas es la verdad es la verdad es una religión creada por Charles Russell o sea que era mazón ¿cómo es posible? no entonces sal de ahí rápido sal de Roma ven entonces ¿dónde dice eso Roy que somos testigos de Yahweh? vamos vamos Isaías Isaías 43 vamos a Isaías 43 vamos al verso 10 Isaías 43 ya estamos terminando Isaías 43 verso 10 dice la palabra vosotros sois mis qué? mis testigos aleluya vosotros sois mis testigos dice Yahweh y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Kianiju yo mismo soy yo soy antes de mí no fue formado el ojín ni lo será después de mí el 11 yo yo Yahweh y fuera de mí no hay quien salve el original dice fuera de mí no hay Mesías Yahshua Mahamashí quien es Yahweh no hay Trinidad aleluya eres bueno cuando guardamos la Torah atestiguamos que Yahweh es el creador de todo es el creador del universo de todo porque andamos como el anduvo ¿dónde dice eso? primera de Juan 2 6 el que dice estar en la verdad tiene que andar como el anduvo ¿cómo andamos? tú llevamos la Torah aleluya y sigamos adelante pero no se guarda la Torah pues ¿cómo? o sea no se cumple Mashiach anduvo guardando la Torah al 100% todo momento amen los apóstoles después guardaron sus fiestas guardaron Shabbat enseñaron Torah Rashaul enseñó Torah amen estudien las cartas hay mucha confusión estudien las cartas de Rashaul en el canal de YouTube salió Shalom 132 perdón estudienlos hay una riqueza en esas cartas se malinterpreta sobre todo la carta de Gálatas se malinterpreta mucho pero estudienla ahí está está precioso es un material que está ahí para deleitarse en vez de estar buscando cosas en internet que no convienen no no vamos a estudiar aleluya y verán que muchas dudas serán disipadas amen porque las cartas de Pablo como dijo Kefa se malinterpreta para la propia perdición de muchos entonces a estudiar a estudiar todos amigos y amigas a estudiar y rápido a los pies de Yahshua ahora pueden decir bueno hay ciertas cosas aquí vemos algo de la historia alguito hay ciertas cosas que a lo mejor no capte yo sé que sí todos somos inteligentes porque estamos acá amen los que guardan el pacto todos somos inteligentes pero miren en tal caso el resumen de todo sería este teme al ojín y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre no lo digo yo eclesiastes 12 13 amen bendito es el abacado shahim me saltemos al abacado porque él es bueno él es bueno amen el que dice tener la verdad y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él primera de Juan 2 4 aleluya amen bendito es el abacado shahim acortémonos todo de la Torah que nunca se nos olvide acordados de la Torah ciertamente para mí en primer lugar hagamos una tefilahim y le damos todo rabah al abacado porque él es bueno y ciertamente nos ha ministrado su bendita palabra barucatayah el ojín no maleja olam besengado yashua jamashiyah gashir natan lanuto remit abba todo de rabah porque tú eres bueno y nos has permitido abba estudiar tu preciosa palabra abacado beba kashah yo te pido por misajim abacado 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 todo lo que hemos estudiado sea de bendición para ellos abba y también para los amigos y amigas que se conectan abacado que pronto sean hermanos abba tú eres bueno abacado y nos escucha porque eres bueno toda rabah yashua jamashia por tu bendita palabra que es perfecta omen omen beomen que teo les bendiga mucho amados sahim majayot amigos y amigas shalom shalom aleluya amados sahim exaltemos